No, tú no me vas a olvidar De estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Pa' comprar pistolas y rifles con balas Yo voy a guerrar En mi casa vivimos en guerra Difles militares Yo le radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' verse en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Pa' la closet fullete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y tengo un Honda sin mal vez de color vino Pa' hacerle los mandaos a la muerte Ando tranquilo porque soy guerrero Yo soy ligero y voy a estrujarte Si no, sácate primero Y cuando tire va a morirse El que no se agache De sangre correrán los baches Dicen es a día que te fuiste de crache Llegamos nosotros Esto es pa' hombre Por eso salen con el pelo roto Soy agua ardiente Corriente que te conecta Como un 4-7 Cuando manda Cuando suma Y cuando entra Te dejan por dentro Yo por la epilética Te sueñan con los palos Y te rematan con la plástica En mi casa vivimos en guerra Difles militares Yo le radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' ver tengo una camisa Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Pa' la closet fullete Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Y a veces siento que la muerte está persiguiéndome Pero yo no voy a correr Las cortas, los palos, los peines Yo me compré cuatro tambores ayer Ustedes estos me traicionaron como a Jehová lo traicionó Lucifer Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer Mi hijo va a comer Y con el R fullete te vamos a coser Las balas van a llover Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer Yo no me voy a esconder Si yo no soy intocable pues traten a ver El AK te va a morder Los muertos te están esperando, tú te vas a caer Yo nunca me asusté Ellos me fantamearon y se los acosté Le mandí y me bajé Y el palo en el pecho yo se los peté Lo resucité Y le prendí mi fullete y volví y lo maté La vida se la quité Y tirado como un zombi yo lo repaté En mi casa vivimos en guerra Difles militares Yo lloré a Dios porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Toda la cosa en fullete Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Y yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Real hasta la muerte, oíte cabrón Real G4 Life hasta que me mate Voy a cagar la madre al diablo Merda, little genius, sinfónico The real trap, nigga Real gas, that shit Sería nueve Real gas, that shit